Por favor, no te muevas de este video, porque tú tienes que ver cómo Dios libra a sus hijos de la garra del enemigo. Alguien tiene que gritar, voy a marchar aunque no vea el camino, voy a marchar aunque haya mal rojo, voy a marchar aunque no haya forma de yo salir de este apuro. Yo necesito que alguien me crea, diga que necesito que alguien me crea. Dios te trajo hoy a marchar por lo que no aún puedes celebrar, comienza a marchar porque lo vas a celebrar. Marcha, marcha, siéntate un minuto y comenzaron a marchar y uno le dice, ¿y por qué estamos marchando? Yo no sé, y tú, Moisés que se le mete, ¿cómo? Pero creo que estamos marchando y para dónde vamos se nos cae agua. No sé, él dijo que marche y comenzaron a marchar y a marchar y vino Moisés con el palo viejo y tocó porque el palo nunca hizo nada, era el poder de Dios. Y cuando tocó las aguas, el espíritu vino como viento recio, vino el ruá, el ruá se metió en el océano y dijo, agua para la izquierda, agua para la derecha, fríjense, háganse hielo. Cuando el ruá se mete, él divide lo que haya que dividir y él une lo que hay que unir. Presta atención. Atáqueme que quiero hablarle a alguien hoy. Hay alguien listo para que sopla el ruá. La Biblia dice que Jehová sopló y lo único que cuando Dios sopla sale es que el espíritu se metió el ruá en las aguas. Yo me imagino a Israel boca abierta, mirando, pero bien como el ruá es cognipresente. Mientras abría el mar rojo, puso fuego a la espalda de Israel. Y le digo, ustedes tranquilos, mis hijos, sigan marchando, que mientras ustedes marchan yo pongo fuego. Y puso fuego a la espalda de Israel y los egipcios corrían para acá y el fuego lo paraba. Y corrían para acá y el fuego lo paraba. Y corrían para acá y decían, no se puede, hay fuego detrás de esa gente. Alguien está con ellos. De día era nube, de noche era fuego. Este fuego era controlado. Mira qué cosa. Es la primera vez que un fuego produce oscuridad. Así hace el diablo. Es la primera vez que un fuego produce oscuridad. El fuego estaba aquí para los egipcios. Era oscuridad para Israel en la luz. Quiero que sepa que Dios sabe quién tú eres. Quiero que sepa que el enemigo está en oscuridad. No puede alcanzarte. Tú habita en la luz de Cristo. Hermanos, ahí está este escenario. Israel mira el fuego y mira el mar abriéndose. Los egipcios, el fuego no lo deja. Se abre el mal rojo. Entran los israelitas. Pasan por el camino en seco. Los egipcios trataron de hacer lo mismo. Y Dios hizo que las aguas lo golpearan. Ahora, lo que me atreve la atención Es que en el verso dice Vente Y partieron de Sukkot Y acamparon en Tam A la entrada del desierto. Dios decide Llevarlo por el camino mal algo. Muchas veces nosotros estamos esperando el camino corto. Y Dios dice En el corto No hay tiempo para que madures Y tenga El carácter de manejar lo que tengo. Te tengo que pasar por el largo. Gloria a Dios Pero Señor, yo lo quiero en cinco días No serán cinco años. Nadie quiere caminar por el camino largo. Todos quieren el camino corto. Algo que me atreva la atención es A la entrada del desierto. Cuando tú estás a la entrada del desierto Está entrando en el proceso del crecimiento que tú no tienes Que vas a recibirlo. Pero algo interesante es que dice Que aunque estaban en el desierto La nube estaba con ellos Dile a alguien Estoy en el desierto Pero la nube está conmigo Dile conmigo Estoy en el desierto Pero fuego hay conmigo Nube hay conmigo Señores, nuestro Dios es todopoderoso Mire como el pastor Juan Carlos Sargan Explica bien la historia de Moisés Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo Tal vez para Moisés se le acabaron todas sus expectativas Él había visto que Dios había convertido el mar en sangre El río en sangre Había visto que había levantado muchas plagas Como los de los piojos Los macos o sapos Saltamonte como usted le quiera decir Entonces al verse en medio de la espada y la pared Se encontraba Moisés con una desesperación y una preocupación Porque todo lo que pasaba El pueblo se los reprimía a él Todo lo que acontecía con ellos El pueblo de inmediatamente empezaba a reclamarme Pero vemos que Moisés no se rindió Y le preguntó a Dios Señor, ¿qué hago ahora? Porque me encuentro en medio de la espada y la pared Mis enemigos vienen detrás de nosotros Entonces nosotros lo único que tenemos al frente Es el Mar Rojo Prácticamente estamos acorralados No hay salida No hay parte por donde huir Pero vemos como Dios manifestó su gloria Y le dijo Mira Moisés Usa lo que tienes en la mano Entonces Moisés usó lo que tenía en la mano Y dice la palabra de Dios Que el mar se dividió Por un lado se echó el agua a la izquierda Por el otro se echó a la derecha Y el pueblo totalmente cruzó en seco Los problemas Las dificultades que nos hace la guerra Que se nos presentan delante de nosotros Son obstáculos que únicamente lo venceremos Portando la presencia de Dios Y preguntándole Dios mío ¿Qué hago en tal situación? ¿Qué hago en tal problema? ¿Qué hago en tal situación? Donde me encuentro postrado en medio de mis problemas? De repente tú puedes ver Como la mano de Dios obra a tu favor Por encima de todo tu problema Y toda tu dificultad Dios establece su orden Y entonces empieza a abrir los problemas Lo que tú veías como problema anteriormente Ahora lo estás viendo como solución Porque hay cosas que se nos presentan en la vida Donde nosotros pensamos que nuestro problema es el fin Pero déjame decirte que a veces son 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 Cosas que Satanás pone encima de tus ojos Para que tú no puedas ver la mano de Dios Obrando tu favor Pero si tú decides creerle a Dios Yo sé que tú estarás Estarás en el lugar correcto Para que Dios haga un milagro en tu vida Cuando tú decides creerle a Dios Entonces los planes del enemigo son derribados Y vienen a ser desechos Y todo plan de las tinieblas se deshacen Pero cuando tú le crees a Dios El mismo Espíritu de Dios Te va a llevar a lugares Que donde tú pensabas que no te iban a contratar En algún trabajo En alguna empresa Donde tú pensabas Que nunca ibas a prosperar Que ibas a morir como tus padres Como tus antiguos Que no tuvieron nada No tuvieron prosperidad Pero déjame decirte Que aquellos que le creen a Dios Son esas personas que verán su mano obrando No importando la dificultad Que puedas estar atravesando Siempre decide Creerle a Dios En tus momentos En tus situaciones más difíciles Creerle a Dios Porque Dios está dispuesto Hacer un milagro en tu vida Dios está dispuesto Hacerte una nueva vasija Dios está dispuesto A acompañarte En tus situaciones Dios está dispuesto Hacerte alguien nuevo Porque tú así lo has decidido Dios te bendiga Yo quiero que tú compartas este video Donde la mano de Dios Obró a favor del pueblo de Israel Asimismo yo declaro Que la mano de Dios Obre a tu favor Y que todo lo que estaba Estancado en tu vida Sea derribado en el nombre de Jesús Todo obstáculo manifiesto Todo obstáculo manifiesto Frente de ti Sea desecho en el nombre de Jesús Que la palabra de Dios Sea efectiva en tu vida Y que el propósito divino del cielo Se cumple en tu corazón Que tú puedas ver la mano de él Obrando a tu favor Y que todo lo que venga en contra de ti Aunque vengan por un camino Por siete caminos Tendrán que correr Porque tú portas la presencia de Dios Tú eres hijo de Dios Eres hija de Dios Y aquellos que son hijos Son los que están capacitados A aportar su unción A aportar su gracia A aportar su poder Así que tú eres hijo No le temas al enemigo Ni a las tinieblas Porque tu luz resplandece En medio de las tinieblas Dios te bendiga Y estuvo con ustedes Su hermano Leonardo Chala En tu plataforma Unción del Santo TV Hasta la próxima ¡Gracias!